O sea, acá había un buen día. Entonces, ¿no? ¿Ahorita ya comiste? Nada, mi amor. Un día llegó... Yo que no venimos de ahí, ya no había una jacujas. Y tú que sí, que yo te dije que le estabas echando. Yo cuando nos tocó en un día tenía mucha comida buena. ¿Qué vas a comer? ¿Cómo? Como cuando llegó a tus hijos a conocer el hielo. Y con yo quemacondo, pues ya está lleno de hielo, lleno de calor. Y se cumplió porque el hielo ya condicionó el hielo. Es terrible que uno salga de la nevera y se vaya para el calor. Este era un loco. Un loco genial. Es terrible que uno salga de la nevera y se vaya a buscar el hielo. Y, por último... Cuando yo era de R1, hace 32 años, en el papel de Chile, en Memoria de San Francisco, en el hospital de La Misericórdia, me he tocado evolucionar. y de rodillas en la puerta de la unidad de quemados juré no trabajar con pacientes como se puede hacer ya de R3 rotando como R3 con el profesor hasta que entré en el sector de APEO los pacientes no traen una foto de servicio los pacientes están encerrados en un cubículo un calor abrazador llegué en 3D de profe, entrémos le dije, mire, esta es la temperatura que se necesita en el laboratorio para que se queden cárcel hay que abrir hay que ventilar pero si ya no leen va a hacer este tipo que por el apellido sabemos que es de ricama en 1914 hablo de eso y que las bacterias causan signos de infección me trató de la risa cuando dicen las bacterias come carne cuando yo estaba en la universidad veía ayer en el auditorio de cáncer morales cuando presentaba esas placas de pacientes con tuberculosis con el papilococo dorado esos huecos fue cuando empecé a escribir el guión de una película que se llamó no me la quisieron en el departamento de arte se llamaba el leucocito enmascarado contra el papilococo de infancia entonces son los procesos biológicos y son los que llevan a que se produzca o no la insinua y le decía al profesor Sastoque y a Linda Guerrero yo no entro con gorro tapabocas polainas estivo así porque estamos equilibrando por lo bajo tenemos que equilibrar por lo alto entonces vamos a ver donde está la falla el paciente quemado para mejorarlo y que no se infecta que no se cumplía esa era la lógica para bien de la humanidad en Greenland ya ya viene una gran borsalía por eso y la CEP el CHOP CEP lo sigue siendo en los 80 si querían ver CHOP CEP que no iban a la humanidad quemado tenía una mortalidad alrededor del 45-50% en este momento la mortalidad está alrededor del 1.2% antes se morían por lo menos dos niños semanales en ese momento cuando se muere un niño es como una tragedia en adultos tenían una mortalidad alrededor del 40% del año antepasado las brujas le dijeron a Federico los niños no se complican los niños no se mueren porque no usa el método del doctor Bernal en los adultos en abril del año antepasado empezaron a usar el método en noviembre la doctora Naranjo hizo un estudio estadístico que le bajó al 10% es una preocupación de que el doctor no se muere el método nuestros primeros padres a hablar de la PULS saludable el paciente que hacía abscesos se drena un día el doctor hay dos homenajes que les refiero en la vida uno cuando el doctor David Bravo un cirujano práctico gringo que era el jefe de la comunidad un día se sentó cuando yo estaba hablando con mis residentes y luego me dijo Germán cuando te escucha hablar de acuerdo de Charles Lucas ¿tú conociste a Charles Lucas? y yo roqué de residentes con el doctor Charles Lucas primero luego una querida amiga mía dijo vi una película pero me asigí mente brillante y me dice doctor y la primera vez que me penaron como el primer docente el mejor docente desde ya tres de la facultad llegué a la edición allá en la puerta el portero me dijo doctor usted recibe sí pues dos los porteros me perdona pero es que yo tengo una lengua pentaperina entonces me he contado el doctor David Bravo que Charles Lucas un día un postoperatorio de un paciente hizo licencia con un acceso de la pared hospital y el residente y el residente estaba buscando la asociación de antibióticos para ponerle de acuerdo al doctor Charles Lucas le puso unos guantes pidió una tijera y una pinza abrió y le dijo doctor y le dijo que drena no siguiente ahí era cuando salía un bombazo bueno en los ochentas nosotros teníamos un aviso aquí que decía Sautomona y la infección era una cosa terrible y llegaban allá de hecho escépticos y en ese momento yo digo a mi resistencia y a mi alcanza también voy a pero rotar feliz llegó una residente barra y otra dos residentes ¿por qué rotar por aquí? ¿por qué esta esta rotación es una balería? dijo nosotros tenemos que ser algo último dentro del idioma eso no es así pero de todas maneras esto es un archivo siguiente en este momento lo llevamos a sus justas proporciones como decía el señor presidente Torbay hay que llevarlo a sus justas proporciones y nos preguntamos ¿está insertado? hace unos años el doctor escribió un artículo hermoso y la pregunta era ¿cuántos pacientes quemados han recibido en psiquiatría? sigamos esas son las tres causas que empieza Jesucristo a padecer este es un esquema que es alrededor de la visión y por la hoja de la visión se produce ahí está la zona de necrosis es lo que se queda la zona de esta opasa intermedia y la hiperemia en el punto que es donde se produce el edema pérdida de líquidos y retrovídeos que en este momento no se produce por el maniocis amundal este era importante en el año 1973 la doctora Zora ya es de COVID ella también debe ser de vitamina por el afectivo es típico dijo que la escala es el origen de todo el desajuste que se produce de esta gente quemada parcialmente tenía la razón solo que ella no sabía lo que yo sabía ella no hizo lo que yo hice cuando entré la unidad de quemados allá en la misericordia como reciente 3 me puse a investigar porque encontré en la parte intermedia se produce un tierra microcapilar sostenido y hay necrosis y profundización de la herida de la licuación y ese tejido necrosado es el que huele a feo y resulta que si la escala es el origen pero no es porque el tejido necrososo sufre una agretrosis de coagulación y en el tejido coagulado no obtiene ninguna bacteria es aquí donde ese necrosoide profundizó donde empieza la creciera y lo empieza a volver a feo el paciente entonces esta parte de aquí es un apósito biológico inerte entonces si solucionamos este problema de cierre microcapilar no se nos van a profundizar no va a oler a feo y va a disminuir el evento de infección a partir de la piel en la misericordia y aquí empezó a usar el liquididamol es un que es un bloqueo de tromotanados porque esto es producido por la generación de tromotanados empezó a no profundizar las lesiones a no volver a poder paciente el doctor Danielito Sartote me regaló un par de artículos hermosos en una unidad que va en Australia los patólogos en los adultos se encontraron que había hasta un 40% de testigo diablo en los niños hasta un 60% claro la doctora les contará cuál es el escadectomía quizás hasta que sangre bueno eso era antes entonces después de mucho luchar un día les dije mire los campesinos de mi tierra dicen que la cáscara guarda el pato y esta cáscara lo guarda dejaron y el doctor Sartote se inventó una técnica que también la usa el amiguito Ricardo Madiedo que es una escadectomía parcial le dejan un testigo que es cara que cuadricula para que se elimine entonces resulta que ahora uso pentoxicina porque la pentoxicina es el mejor protedor de tromotanados y entonces ¿qué ocurre? este es un niño que se quemó que se quemó con líquido y el bien y lo tuvieron hasta que tú más ibas ibas a matar o mire aquí se profundizó todo esto si no tienen dipiridamol evita la profundización de la distancia es también el estormozano de la esquema intestinal en el chapa agudo cogieron animales de experimentación los que bajaron el 60% a la mitad le dieron Ocaya 046 que es un brotador de tromotanado y esos no bajaron midieron el flujo mesempérico en los que no recibieron Ocaya 046 bajaron hasta un 60 el flujo mesempérico el 60% los que le dieron no bajó el flujo entonces el tromotanado es responsable también de la caída del flujo mesempérico en la red entonces piense cómo todo esto hace que se negrose que se produjese el cronotanado y hace aproximadamente un año en el journal los profesor que ellos volvieron al ataque lo llaman ahora transformación del escara la transformación del escara ocurre por un fenómeno que no se causa yo lo averigué desde los 80 toda la literatura de los años de los 80 hablan era lo que ocurría y que realmente si uno bloquea el cronotanado no se va a profundizar no van a crecer las bacterias ahí y el niño está bien que es una simbiosis que es una simbiosis que es una simbiosis noviazgo ¿cierto? luego viene parasitismo se casan los tres los tres primeros meses ¿ves? esto es un parasitismo y finalmente después de los tres meses que es el saprófitismo un ser vivo vive al pensar el otro en descomposición entonces fíjese que hijos saprófitos crecen es el tejido necrozado por la propulización y si uno evita eso pues no van a crecer ahí y es mentira las colonias de serdomona en acá hay un cierto olorcillo pero dicen que el olor de la serdomona no es la serdomona es el tejido necrozado y se vuelve y parece que a la serdomona le gusta ese olor todos los apropian entonces no creen no dejamos de ser entonces llega la etapa heroica de la cirugía en quemados cuando yo era residente en la misericordia de urgencias pasan directamente a la cirugía ahora nosotros lo estabilizamos a las 24 horas lo pasamos entonces van a hacer la desmoabración entonces ya no quitan el pedazo bueno sino para para el tejido la escalectomía para parcial dejan un resto de escala que la cubre no hay problema entonces hemos evolucionado tremendamente teniendo ese cuidado entonces que no llegue un paciente así que llegue y responda por moxano o si no tienen tipiriamol no hay gente que se profundice con eso cuando llegó el paciente del hospital de no sé dónde llega bien reanimado no se profundice etcétera etcétera mejor aún llegó un bebé que traían del putumayo llegó con sobrecarga de líquido llegó en el mamá pulmonar pero es más fácil tratar un hema pulmonar o pulmón porque digo el pacientico estaba intubado esa cosa le puso su recepida y hoy está intubado bien tomándole mejor cuando llegan profundizados cuando llegan mal le hacen pulmón de shock hacen isstemia intestinal le llegan sangrando la locación para que ganan etcétera es mejor que eso sobre y no sepa falta el hijo del lujo el señor presidente digamos entonces la pentolcefilina nos hace ese efecto nos va a lo que hace la generación de tromboxanador entonces llega el paciente con una zona platecina se le pone la pentolcefilina se le pone todo al otro día está rosadito pasa los cirujanos prácticos dicen pasémoslo a hacerle termoabrasión a esas zonitas que si son de segundo profundo y el paciente se pone las condiciones se abre hay buena percusión la ceroa es que no es que no que no es los antibióticos porque antiguamente entonces hasta antibióticos eh formulados eh ponían por debajo de la escara se inventaron la sulfadiacina de plata de por fin el sulfatilodo y otras por qué decían y hay todo y hay que desaplicarse para decir la de plata con lo tóxica que es y que para que sirva entonces que para maltratar todas las bacterias pasa lo mismo que con la descontaminación de la enfermedad que lo haríamos ahora no necesitamos lo necesitamos es hacer lo que están haciendo las brujas se ponen sus guantes sus gorros la pata lo lavan o pasa a cirugía lo lavan y no hay por qué ponerle más antibióticos es eso porque vamos a evitarlo eh todos estos fenómenos que ocurren que profilitan la medicina y ponen los portes del intestinal para que mirenlo esta sonita esta es la que bueno este no necesita realmente de colaboración pero miren acá hay botones de epitelización la famosa piel de naranja como epiteliza a partir del revestimiento de las paleras de las cándulas y de los polículos piloto empiezan a salir las células y por va a decir pródigo la epitelizamos siguiente es la epitelizando lo pronto entonces ahí es una quemadora grande siguiente entonces vamos pentosexilina 8 a 10 miligramos por kilo cada 8 horas día oral eso se le dejamos dos días al tercer día le empezamos a bajar le podemos bajar el 30 o el 50% vamos bajando lentamente y en total le ponemos 5 días la pentosexilina y nos da nos va a la parte de esto es muy buenísimo si no tienen pentosexilina dividimos 7 miligramos y lo dicen ¿el etanchilato? ¿el etanchilato? le cuento el cuento del etanchilato el etanchilato sirve para las hemorragias y resulta que yo yo era el el etanchilato que trabajaba en la clínica que ya la destruyeron era la clínica del profesor soy loco ella esa van a ponerle una placa creo porque allá nací y allá trabajé hay en en no no allá arriba de la iglesia de Santavar para la iglesia de Santavar allá frente de 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 los presidentes del palacio allá debí sí y allá trabajé entonces los cirujanos los los tetras y Alberto los los rinos saben que han su plazo para la desemorragia que estaba respetado cuando en el R1 me encontré un artículo más bonito que se en el de la de la vitamina E para evitar la borragia perimetral en los retinos muy inmaduros y ahí encontré EAS bloquea la prostaciclina entonces fíjate que si nosotros tenemos por ejemplo un paciente con púrpura trombocito penicado hay baja actividad de plaquema entonces se denomina la prostaciclina que el vaso hidratador es de agregante plaquetaria porque cuando hay un vaso sangrante se pega las plaquetas más plaquetas más plaquetas tropocanos deja de sangrar la prostaciclina hace lo contrario vaso hidratador si hay una púrpura trombocitopénica de el etanxilato baja la actividad de la prostaciclina se equilibra el tropocano y las pocas plaquetas actúan esa es la acción de bueno les contaba que se dieron cuenta que los propiedades han hidratador de gráfica me gusta para esa época ya hablábamos de la respuesta inespecífica y específica que la inespecífica era por los macrófagos y la específica por los inespecíficos T4 en ese momento yo prefiero hablar de la respuesta inmune tipo 1 y tipo 2 que ahora veremos cuando una fracción antigenita entre los animal los macrófagos se la merendan la elaboran sacan un epítope envuelven el toprejo mayor de estos patileados y que lo presentan el hipotipo de 4 señor el hipotipo de 4 le presentan el epítope muy querido muy bueno se lo recorre pero antes yo lo asim al mismo tiempo entonces representa el antígeno produce interrupina 1 que el hipotipo T4 reconoce como propio o como no propio y no es propio pero ese interrupina estimula las flores del hipotipo T a células plasmáticas que producen anticuerpos que forman los compreos inmunos y llega el complemento por la vida clásica y esos compreos inmunos al mismo tiempo actúan los hipotipos T8 supresores ah no digo bloquea la actividad de los hipotipos T8 supresores para que la respuesta esto se bloquea en los T4 para que la respuesta no se exagera como digo el trauma y esto el complemento opcioniza llega a los polimorf y los macrófagos se ven engañando ¿qué ocurre el trauma? los macrófagos en este momento sabemos que es de la hipotipina A2 que es una vía vía lapa producen grandes cantidades de prostaguardia la A2 tiene un defecto que ya veíamos al nivel del tubulo contaminado y tanto es bloquear la piedra de la hormona antidrex por eso ustedes si leen concluyendo unos artículos de reanimación de pacientes quirúrgicos físicos orina como chicharras hay que poner los montones de líquidos es por la hiperactividad de la prostaguardia esta prostaguardia la A2 estimula en esa época cuando contaban que los pacientes con bloqueadores H2 eran más pronos a hacer infecciones encontraron que todas las células tienen receptores H2 y cuando uno usa un bloqueador H2 a dos y falta lo inmunosupre por eso retene entonces yo sé lo que se retene por el Dormax llegó un chinito con una reacción alérgica la tenaz y tú estás pensando le doy un medicamento a una señora y comienza a hacer una napitana le pone ranitina o si hace bloquea la respuesta inmune tanto retene entonces le pone la primera oye ay el doctor Fernández me lo manda a la casa con ranitina unos 4 días y el día hidroquícide para la retene y volvemos a otro cuento llegó el paciente con una postura tromotipopelica tan grande que podemos poner el antirato no hay lo retiraron del mercado lo tuvimos allá un día una madrugada un chino que llegó mal se comió un chito de la noche se comió seis unidades de nuevo lo rompió la madrugada llegué a la mañana y saqué mis apoyos del antirato una por la sonda nasogástica otra allá y otra directo entonces está sangrando con una porcura tromotipopelica si le pones la queta la respuesta inmune destruye esas plaquetas que le pusiste para las despaquetas entonces le pones la nutrición bloquea la defección de las placas es una buena medida para las personas entonces ¿qué es ? resulta que hicieron un estudio con motivo de esa inmunosupresión entonces buscaron en esa época usaban cimetidina hicieron un estudio al dar una dosis de cimetidina que fuera procadar H2 que no fuera inmunosupresora lo hicieron en animales de experimentación en pacientes y en animales quemados y encontraron con sorpresa que cuando se utilizaba la dosis de cimetidina era 40 miligramos kilodía encontraron que cuando se usaba entre 5 y 10 miligramos kilodía solo bloqueaban los K8 supresores entonces solucionaba el problema de inmunosupresión entonces el efecto inmunomodulador de la cimetidina ya se acabó en el país durante mucho tiempo pero un perro de la intensidad que estuvo aquí en el pasado en Venezuela tiene cimetidina tiene cimetidina tiene la sol que hay cimetidina hay que matar entonces como no hay cimetidina en esa época hicieron un efecto un estudio comparativo cimetidina ranitina y famotina en total que solo la cimetidina tiene cimetidina no hay cimetidina después se trata de otra esposa pero este efecto es bueno para usarlo el que el que puede llegar la cinta mandala a ver un niño en la noche y el médico de planta no va a querer ayudar a una señora que se tomó un médico para un edema y ya no puede resucitar la señora entonces le metió 100 mil de transmisión intravenosa el proceso empezó a mejorar la cinta se cortó que a las 3 horas se fue para la cinta la transmisión tomada y el médico son salvadoras tiene tan que dice el doctor en las hemorragias no hay me llaman para las hemorragias hay ¿en qué? para las hemorragias no pero para que tenga el sangrado si me llaman el doctor es pero pero la la el 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 bueno digamos entonces si fíjense que la inmunosupresión que se produce después la que la que es 12 entonces fíjense una respuesta al terreno más agudo es si la respuesta irá en tipo 1 a tipo 2 ¿sí? ¿sí? bueno esto no hablemos mucho la 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 locación bacteriana es el paso de bacterias otoxinas bacterias diables a través de la posibilidad intestinal al sistema porta o al sistema animal también hay la locación bacteriana en la piel yo digo que es paso de bacterias otoxinas de un sitio debe estar a uno donde no deben estar tractors respiratorios tractors intestinales que es donde ya pasan eso yo lo llamo la locación de bacterias Como eran las bacterias, hace un poco de tiempo se inventaron la descontaminación selecta. Dijeron, el intestino está lleno de bacterias que trasloja. Se pusieron sus antifazos, pusieron sus motos a matar bacterias. Volvió ahora polimixida B, angotericida B y una minombritosis, volvió para enterar una cephalosporina para matar todas las bacterias. La solución final, no pudieron. Cuando resulta que se produce la translocación bacteriana, lo mismo que el sangrado. Iquemes, retrofusión y lesión de la autopsia. Donde estaba en San Juan de Dios, hablamos del Apache 2. Que es un pez para ese tipo de modelo, no se muere. Yo dije, yo no necesito. Yo lo voy a pasar. Y en el Apache lo decía, medición del pH intrapolar en el antrogastro. Resulta que se dieron cuenta que los pacientes más críticos, los que estaban más vaciados, tenían un pH intrapolar más bajo. Saltó la pulga. Dijeron, es el pH el que los está matando. Y se inventaron los antiáceos y los pacientes. Ah, cuando resulta que es que mi Dios es justo misericordioso. ¡No! Resulta que con motivo de que no está bien reanimado, hay isquemia y repercusión de la fotosíntesis. Ya se producen radicales libres. Los radicales libres se estipulan en las células centrales y empiezan a producir más ácidos. No puede que se quedara sorda. Es la isquemia y la repercusión. Entonces, reanimándolo bien, eso no va a ocurrir. Y como mi Dios es grande, llegó y te dijo una vez, cuando creó eso, en el jardín dijo, este tipo va a sufrir de cosas. Y si el Germán no está disponible para que no reanime, se va a poder contra la locación bacteriana. Entonces, vamos a aumentar la cantidad de ácido, porque una de las funciones del ácido eléctrico es ¿cuál? Matar bacterias. Y cuando ustedes cambian el pH, ¿qué hacen? Las bacterias patógenas que hay en la universidad intensiva pasan del éxito al loco. Pero, porque no es la causa, es una consecuencia de que les ocurrió. No lo organizamos. Bien. Y antibióticos, lo que nuestros primeros padres llamaban disbacteriosis, ahora usamos prebióticos, probióticos, antiguamente usábamos vacíos búlgaras, que vendían en la oposita, y le daban a los chinos con diarrea. Y la DBO. Y la DBO. En un servicio de ejercicio, estaba un paciente, llegaba como 5 días, y le hice la enfermedad, y señorita, tengo mucha hambre. y le dijo, como he seguido al doctor doctor, es el paciente que tiene otro, póngale un enema. Al otro día, le dijo el nombre del doctor, el paciente que tiene otro, póngale un enema. todos los días. El viernes, el paciente le dice, la señora señorita, esos lavados, esos pochitas, son muy caras de los niños, como 1500 pesos. ¿Le puede encargar tres? Dice, ¿para qué? Yo voy a invitar a almorzar a usted ya. Se piensa que el paciente, porque está en un ventilador, porque llegó vaciado, ¡lo come! Entonces, para eso están las ondas nasogástricas y los que aceleran el tránsito intestinal. Entonces, en la unidad de quemados ya todos saben que llega el paciente, se reanima, se le pone las ondas nasogástricas para accesarle la nutrición enteral, y aunque esté en el ventilador, le bajamos. Porque nadie me ve otra vez. Yo me he tocado de la risa cuando estaban recién nacidos porque hicieron en una unidad de recién nacidos alguna cantidad de incidencias. Entonces, hicieron un meta-análisis y encontraron en común uno mío, que todos coman el leche matemática. Entonces, hicieron que la leche matemática es patológica. Y ahí empezó la MBO. Cuando resulta que la translocación bacteriada, la hidrofilosina de la respiración es producida por la hidroactividad del factor A, el factor de activación trágica. Y eso es inactivado por una delta hidroxilasa que sabe dónde está, donde el calozo y la leche está cambiando. Siguiente. Este caso es bonito. Siguiente. 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 Todo tejido con isquemia. Entonces, ahora, cuando el doctor lo llame de urgencias, es que hay un paciente con una torsión testicular, le dice, mire, póngalo en infusión, tener acetitis que hay no aquí, mientras termino de cuadrarle la barriga a este tipo, y luego lo suelta. Todos los tejidos metió isquemia, sufre una repercusión. Y lo que lesiona los tejidos es la repercusión, no la isquemia. El paciente que le dio un dolor por isquemia metártica alcanza a llegar a que le hagan el palpase, lo que sea. ¿Por qué? Porque es la repercusión. Y es la repercusión cuando el doctor llega ahí, lo suelta, al otro día el testículo está negrasado. El doctor ortopedista llega y le hace la liberación con un síndrome compartimental y al tercer día la mano está negras. Ya que ha amputado. Por eso mi protocolo, que es el mismo época, ha evitado que se caigan de esas manos. ¿Cuál es el síndrome de las manos? Terminan su amorío, ella llega y se recuesta, su cabecita aquí en el brazo de su marido, comprime el nervio brachial y se le cae la mano. Y ahora, ¿por qué fue que David pudo matar a Jorge? Bueno. Resulta que cuando hay isquemia, hay una crisis de ATP. El ATP normalmente da fosfatos ADP, fosfato AMP, y el síndrome compresa produciendo hiposantina. Pero en tejidos normales, a partir del AMP y del ADP, se regenera ATP. No hay isquemia que consume ese ATP, porque no hay producto. Y se deposita hiposantina. La hiposantina, por actividad de la hiposantina es hidrogenasa, se produce ácido úrico y ácido. Cuando hay isquemia, aparte de la crisis de ATP, se daña, como no hay ATP, se dañan las bombas transportadoras de electronitos en la membrana. Y la ATP asa de sodio y potasio, que saca sodio y mete potasio, no funciona, se queda el sodio entre las células. Ese sodio, dentro de las células, como la membrana de las células, es semipermeable, ¿qué hace? Chupa agua. Hay edema, sí. Y el calcio entra. Y fuera de eso, el calcio, dentro de las células se libera. Y entonces, ese calcio, maloso que es, activa las calpaínas. Y las calpaínas, vuelven a las antinas, es hidrogenasa, es antina oxidada. Se repercunde el tejido. Digamos que este es el cerebro de un paciente que hizo paro y lo sacaron de paro. Yo no sé por qué le ponen oxígeno al cinto por ciento. O el niño con sufrimiento fetal agudo. No sé para qué le ponen. La liposalina más el oxígeno molecular, por activar el asetino y asa, da ácido brico y radical. Es un radical libre, que lo mando a los dos. El concepto radical libre, el oxígeno molecular, comparte un paro electrónico externo. Y los dos tienen el mismo esquino. Antiguamente se arreglaba el spin-er-giro. Y que cuando tenían el mismo giro, se desacoplaba esa molécula y salpaba ese electrónico. Y dañaba todo. Por aquí hablamos de un concepto con motivo de la física cuántica. Sabemos que el problema del paro electrónico externo es un problema de obviación energética. Si es atargado energéticamente, uno pareado y entonces uno sale. Y Perú se lesiona en nosotros. Radical libre el peroxido de hidrógeno. Radical libre el OH. El sulfidri... El citro... Esos radicales libres tienen una particularidad de dañar el material sin éxito de dañar membranas celulares y un poco de lesiones. Es atopar las lesiones que se producen en el cerebro, los líneos, la retina, los pulmones, de la distancia blocopulmonar. Entonces, activamos y era el problema que teníamos. Lo crees que los recién nacidos se le matan y para ti lo reanimaban con aire. No necesitan oxígeno. Otra cosa que el Dr. Poltero, un neonatólogo, el neurólogo, dijo, el niño, vive en un ambiente disóxico, es decir, que funciona con concentraciones bajas de oxígeno, y una hemoglobina fetal, ¿para qué? para que suelte el foco si uno no lo hace. Y cogen más, le hacen unos gases, obviamente, hay ácidos metabólicos en el mes de picarbonato. Él demostró que el picarbonato hace que se cierren los vasos que les realicen. No necesitan tan buen volumen y, no puede leerlo. Porque el oxígeno es el que va a prohibir todas las lesiones con la repercusión. Y lo radical, siguiente. Ah, ustedes. ¿Hasta aquí qué podemos hacer? Evitar la izquierda, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es lo que hace esa tina de ciruginanza con otros seres? ¿Ah? Ese también lo habló también. A los pulinos. Es el que utiliza para la voz. Notar el de cáncer. Basta. En esto se basó la etapa inicial del protocolo de colgamos. Porque el colgamos lo someten a una etapa isquemia y luego viene la repercusión y comienza la necrosis de los bordes del colgajo y de la necrosis total. Entonces, con la el alopurinol más la la pentoxicilina para evitar los chiquetes. Resulta que los radicales libres producen peroxidaciones de las membranas celulares y se dañan todos los transportadores de las membranas. La peroxidación de las membranas de los endotelios y normalmente los endotelios producen 10 prostaciclinas y un tromboxanado. Y las plaquetas, tromboxanado. Y el estribillo de los dos mantiene junto con la vasopresina el tono báscula. Lo que tú decías, sí. Le ponemos panfilato, coloqueamos la prostaciclina entonces ahí. Cierto. Si lo acabo de tromboxanados hay apertura y puede haber sangrado. Y ahí se. Cierto. Entonces, con motivo de la peroxidación de las membranas celulares se daña el endotelio, se produce menos prostaciclinas. Siguiente. Se produce más tromboxanados y entonces hay cierre, isquemia y necrosis. Y es la mucosa gástrica, la mucosa intestinal del paciente mal reanimado. Tromboxanados, isquemia, necrosis, se abre y sangra. Es el paciente con isquemia metártica que hace impacto en la repercusión. Es el testículo que se daña cuando el cirujano llega y lo se apoya. Es el polvulus ese que suelta y se le necrosa el pedazo de intestino. Es tantos eventos que el síndrome compartimental. Eso es, los colgados. Entonces, es fácil de manejar. Entonces, el alopurinol, la pentoxicilina para usar el tromboxanado, la de polinol para bloquear la sanguina oxidada, no ponerle tanto oxicilina y se descubrió posteriormente hablamos la neocicilina. Incluso si hicieron estudios en animales metiendo la sanguina con la solo neocicilina es posible superar eso. Y hay un estudio muy bonito en la situación de escrituras y por eso. Solo la misma ventaja que se entiende como el que se puede. Se resuelven muy bien. Se resuelven muy bien. Sigamos. En todos estos eventos, en todos estos eventos, hay extremidades. en todos estos eventos. Y en todos los juegos, actúan para evitar esos eventos. Ya estamos ahí para el último minuto. Sigamos. Espere. Bueno, fíjense. Hace unos años, llegó un muchacho, los migales, lo pasaron a las andas de cifra, hizo paro. El paciente con quemadura, de vía aérea, no había una intención en el servicio, lo manejaban, lo piso allá, hizo neumonía. Entonces, el patólogo de medicina de cifra muerta, entonces, me dijo que, en fin, lo iba a descender allá, después de muchas higas, de miles allá, ya me enteré que a este doctor le gustaba, bueno, cargarle la mano a los cifra, y todas las cosas, por fin, tuve la oportunidad de sentarme frente a él, después, me sentía perra y me hizo. Sí. Me lo quedé mirando, así le dice, doctor Morales, que tiene las placas de cortes de cerebro del paciente, y no le hice cortes de cerebro por qué, porque es matistrófica, y no, se dañan más, y, se sabe que existe mi repetición, entonces, quien no sabe, que la muerta transición está de paro, mas gaza, pero ya le hicieron el gato, entonces, porque si puede, obviamente, atrocieron a mi colega, y entonces, las lesiones son estas, obviamente, zonas de isquemia, y, siguiente, pongan bifacto, necrosis, y demás, y eso es lo que le pasa, pacientes que sacaron el paro, a un niño que nació con sufriendo fetal, y no le hicieron el manejo adecuado, siguiente, obviamente, desde los ochentos del matrimonio infantil, yo dejé de usar, oxígeno en la radiación de los niños, y logré que muchos se iban a traducir, desde los años. Ya, a comienzos de este siglo, salieron todas las literaturas sobre el efecto nocivo del oxígeno en los niños, por la repercusión en esos eventos de isquemia, y los suizos destruyeron, muchas clases de tumores en niños, directamente, por sus opiniones de salud o de los niños, que dañan potenciales de obesidad, y los radicales son culpables de los niños. Pregunté una vez, y me ayudó a los niños, y me ayudó a los niños, y me ayudó a los niños, y me ayudó a los niños. Si yo me atorcí, y ahora es un tres téra loco, y esse es unプrex, es algo que estou pensando yo, que no he tenido tiempo, pero va a leer sobre las delas, me hace sapo. Bueno, les voy a contar entonces, si yo pienso, la cochicina es que no he leído. Es que miren, los recientes yo los catarrojo en varios grupos, son del filum cortata. ¿Qué es un filum cortata? Que tienen columna. ¿Y por qué sé que son del filum cortata? Porque pueden dormir en un turco. No tienen columna, no pueden dormir. Son peronios. ¿Cuáles son los peronios? Las tortugas. Tortugas. Son saurios. ¿Cuáles son los saurios? Los sagartos. Los patracios. Toda la vida yo fui sapo porque descubrí que sapiencia viene sapo. Preguntan, traen artículos. Ay, bueno, yo paso este catete, déjeme, yo le pongo allá caja. Yo era sapo. Con motivo de la medicina basada en la invidencia, saqué un nuevo grupo hace como un año. Los citate. ¿Qué es la citate? La fiebre del loro. Es producido por un bicho allá de los loros. Los repetidores de los loros. Y la semana pasada, mis residentes, que son unos sapos, sacaron el grupo de los leguinches. Los mamones. Los mamones. Mis residentes son unos desgraciados. Los matos. ¿Tienen que andar por querer que se inventen? Digámosle. Como que uno de estos eventos del extremismo y repercusión un día me inventé. ¿Tienes un bendito bicho que no te gusta? O una bicho. Entonces, la invitas a comer. Langostinos, camarones, fresas. Lo llaman los... Los mariscos. No le permite comerse ni un pedacito de bicho. Es mentira que los mariscos se contaminan. Lo que pasa es que los mariscos tienen una gran cantidad de molibdenos. Y el molibdeno activa la santina oxidada. Y entonces se produce una lesión del intestino. Y va a haber esta adlocación bacteriana y el paciente se muere en séptil. Y uno... ¡Ay! ¡Qué pago! Ese es el crimen perfecto. ¿No? El crimen perfecto. Lo mata con una buena solución. Pero si quiere evitar que eso ocurra, hay que comer verduras. Especialmente los... El brócoli. El brócoli. El brócoli tiene buena cantidad de sustentos. Y el sustentos bloquea la acción del molibdeno. Entonces, no se activa la humanidad. Entonces, puede que en el curso de la comida se arrepiente. Entonces, venga, come este montón de brócoli. Que no me gusta el brócoli. ¡Se lo jode! 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 Bueno... Siguiente. Cuando la respuesta a una inflamatoria siguiente, es un mecanismo que en el curso de aboliciones se hizo para reparar lesiones, y después se formó un metal pero también es la causa de la muerte el paciente contra el mal se autoestima la respuesta inmune vamos a verla rápidamente ahí se usan los linfocitos TH0 produce todas las citotinas proinflamatorias y antiinflamatorias por las células presentadoras CD1, especialmente en la piel que produce interleucina 12 este linfocito TH0 se vuelve TH1 que produce factor de cláusula beta interferón gamma, interleucina 12 si ustedes buscan el factor de cláusula y tumoral beta no encuentran nada pero a veces dicen linfotoxina ¿por qué? porque hace lo justo lo debido, no se porta mal en el sector ya no hablarían de mí, yo me hubiera portado bien pero me me gocé sacándole la pedra a los votos pues no me recuerda me saqué la pedra a los votos mire, era hice, fui feliz en mi residencia hice las rotaciones que me gustaban las que no me gustaban no las que la pasé en cuidad que he sido catología todo lo que recién nacido hizo, hace un año porque era amigo de ser departamento protegido por dueños para que se va a hacer las células presentadas tipo 2 en el intestino produce interleucina 4 y estos TH0 se vuelven TH2 estos eran los que llamaban si usamos células y esta humanidad cuando hablamos dos células aquí hay unas cosas como por ejemplo los que tienen interacciones de TH2 son los atomos y los que tienen interacciones de TH1 activados son los de tratados de salud el equilibrio de los dos porque el interferón gamma baja la actividad de estos y les permiten a 4D pero por clonas digamos dañadas genéticamente malas entonces hay creomino de TH1 activados que producen las enfermedades óptimas pensé yo si cogemos un huevito de áscar y una capricha y se lo hago esa práctica que tiene acriturropatoidea y activo los TH4 o los TH2 para que los con mejor un inmunopatólico de la Universidad Guayoba 5 pacientes con enfermedad con 2 capsulitas una capsulita a la semana los mantuvo a un traumático de 5 de marzo no hay que portar a la sociedad de enfermedades autónomos este produjo un artículo hace como un año y medio encontró que en el cerdo hay una trichuria pequeñita que dura en el intestino humano como 72 horas entonces le da 2,4 horas a la semana fuego de infotilomatía de sintomáticos que está amanejando todas las enfermedades de la comunidad yo estoy desrevisando la cúrcuma lo que hablamos ahorita porque el cúrcuma bloquea especificamente los TH4 los TH1 activados y para las anoptias entonces aumentar el siguiente digamos fíjense que el hipotito TH1 por el factor de crostitumaral beta produce muerte por apoptosis de la fibra tumoral por el interferón gamma acaba con el trichuridad y por la exterruquina 2 acaba con patente tiene todo el armaduzo fuera de eso tiene la memoria para la reparación de tejido los dispositos que H1 son diferentes a los de el periodo de por cada tejido tiene uno que se encarga de todo y tiene la memoria para la reparación cuando yo era asmático cuando estaba en la universidad una renitis alércita penaz en el guaviare desarrollé una terratividad bronquial y casi me muero en la universidad en la universidad en el formato asmático yo sabía lo que tenía que hacer era activarme el dispositivo TH1 no tenía con qué hasta que me encontré milagrosamente un día con la ventana mecanal me encontré un artículo que unos gringos demostraron que el levantó activa lo TH1 tomé teniendo esa época cuando estaba con el atma de un recuento rico si está en el 15 por ciento cuando lo normal es por encima del 70 a las tres semanas de tomar el de amizor dos días a la semana 150 miligramos me subía el 75% dejé de hacer gripa me pasó todo el problema del asma y en este momento yo no tengo problemas por cambiar tranquilo porque soy niño a todos los dos está en mi protocolo para manejar el VIH pero sí que se acaba de amizor pero es doctor de la universidad de alzulia me contó que levamizor lo está produciendo en cuba y ahí en venezuela porque aquí síntesis dejó de producirlo porque no lo utilizan ¿por qué? porque soluciona el problema matan la gallinita de los huevos de oro yo por ejemplo yo todo el levamizor entonces el paquete dejaba de ir sí me ocurrió un hecho simpaticísimo niño atópico obviamente todo su aparato inmune estaba mal tenía adenoides no tenía la familia entonces me le dio la mamá al sucesorio de la cifra mandalay para que lo revisara para necesitar adenoides le dije mire el día del retorino también dos meses empecé el día 3.000 horas le dije el niño primero deja de romper segundo que le está para la paz a las dos semanas llegó el chino allá un día doctor mire muy mal entonces piensen que si lo utilizan los ales listas un niño de calle me tocó repetir sobre los ocho años y bueno el niño había las clorones de H1 y un montón de cáncer es un problema también de H1 pues mientras H1 aquí están aquí salí melanoma que una célula que hace induce apoptosis y en este momento sabemos que el cáncer es un problema de anti apoptosis de la célula Siguiente 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 Ah Es que el síntesis después producido había en gotas en tabletas de 10 de 30 y de 150 mil gramos el síntesis finalmente le dio un señor la licencia para que lo fabricara pero no encontrado sino para el levamisol que se utiliza todavía en es que empezaron a utilizarlo como antiparasitario en ganado luego en humanos y encontramos los beneficios desde el punto de vista inmune y hay un solo trabajo que tiene su vida que se utiliza el primer tumor que maneje yo lo maneje con leonisol EPA podría tomar hasta profiláctico pues yo le he dicho que no yo he dicho una cosa no tenemos un laboratorio que nos diga porque ya me interferró un cambio de interruquina cuando todo el que tenga la interruquina muy elevada está a corte de que de pronto haga algo entonces le va a una o dos semanas para mejorar y equilibrar eso entonces ¿qué pasa? la autora Patti hace una cirugía y de pronto Patti se ve positivo seco-capina si tiene una respuesta tipo 1 fuerte no le va a pasar nada porque es que los japoneses fueron los primeros que hicieron un estudio los famosos no progresores de élite que son los que se infectan pero no hacen el SIDA y eventualmente se curan tiene una respuesta tipo 1 fuerte obviamente ¿por qué? porque resulta que el virus entra alguien y no puede atacar los TH1 porque ahí está el intemperón gamma que lo sacaba es como un soldado meterse así con el pecho al ametrallador no puede entonces se tiene una respuesta tipo 1 no progresa desde él ¿por qué por ejemplo en las poblaciones del África la ventana inmunológica es estrecha porque son pacientes más desnutridos ciertamente parasitados los desnutridos tienen una baja que da TH1 y los parásitos como vemos estimulan los TH2 y se frenan los TH1 entonces por eso en la lucha contra eso la tuberculosis acuérdense cómo la trataban con comidas ¿por qué? porque resulta que el tuberculoso el gas es una ciudad baja de TH1 que no es capaz de destruir los vacíos de casa siguiente he estado yo en venido siguiente siguiente las manifestaciones patológicas en todas las entidades la respuesta del organismo ante un poco de proteína y el director de orquesta es el factor de droces tumoral siguiente los gringos dicen que el factor de droces tumoral al parte de una actividad local autocrina y paraclina y la sistémica una actividad endocrina de casa como a mí me gusta llevarle la contraria de los gringos digo que no el que tiene una actividad local es el factor de droces tumoral B que es producido por los linfocitos TH1 de los macrófonos tipo 1 que están en cada tesis entonces eso es producido una respuesta siguiente y como es la respuesta tipo 1 siguiente como le digo a mis residentes hagamos la maniobra de Carrion ¿quién era Carrion? ¿quién era Carrion? peruano médico peruano desinfección de estos mira y hizo una letra ciróptica que me dio y me dio y me dio a mi residente cogemos un espapilófugo dorado una caja de petri y nos inyectamos aquí cada uno él es atópico entonces ¿qué pasa? ¿tú que eres atópico? digo yo pasado mañana tengo un acceso de petri que me dio y me dio él tiene una celulitis que está haciendo mucho ese tipo de ¿por qué? porque tu respuesta es anómala por la otra porque no tiene una respuesta tipo 1 pues yo si la tengo entonces no es la bacteria es la respuesta de bacteria es una mentira de las bacterias malas no hay bacterias malas hay bacterias mal manejadas por eso yo uso atióticos solo 4 a 5 de las bacterias ¿por qué? porque la bacteria lo que yo necesito es que se reputase porque la manifestación de la presencia de la replicación de la bacteria es una respuesta que puede ser tipo 1 siguiente o tipo 2 que más del paciente entonces yo necesito volver tipo 2 a tipo 1 siguiente ¿usted se evalúa hablando ¿usted se evalúa el concepto del manejo de los antibióticos de 7 a 10 días dependiendo de la infección que se tenga? es que fíjate que la infección es respuesta y lo que hay que manejar es la respuesta ¿está? ¿quién se puede caer ahí? en mi libro el capítulo de la infección se llama de John Wayne pasando por Fleming hasta la citopina y el pató lo que hace tal ¿quién era John Wayne? ¿el vaquero? entonces estaban el campo ahí entonces estaban en el salvo yo no sé por qué siempre en el salvo se pueden agarrar y agarrar la bala y le dan un balazo al tipo aquí entonces allá hay un indio borracho ahí llega el indio borracho que le está en el cuchillo le sacaba la bala y el tipo se hacía así y se paraba a pelear y yo decía ah la bala produce destrozos y es el doctor cirujano que le pasa el tubo de toras que le arregla la arteria que le arregla la vena y toda la vaina ¿cierto? y la bala usted le dice ahí por tu carajo yo no voy a poner a revolcar a John de racabana de él ahí yo le arreglo la arteria y el otro le doy el tubo de toras la bacteria es la bala produce una respuesta que va a matar el paciente la bala es la quebrada necesito yo que se detenga su proceso de replicación entonces le pongo antibióticos un residente me enseñó que a las 72 horas se alcanza la concentración en editoria máxima antibióticos que a las 72 horas no se venía antes lo ponía tres días ahora poco dos días más para evitar el insucesibilidad pero a veces no los costos para que se vea un día de septiembre la PCR está baja todo está bien después lo que llegó un infectólogo que ponía 21 días en el carpito le dije a mi hermano ¿a qué le pones tanto tiempo? no está hablando cuando se fue lo ponía cada siete días más le pones una cirujana práctica que trabaja me dice un día que sabe eso pero no tiene nada más que hay que manejar perdón perdón digamos hace mucho tiempo hablamos de esto acuñamos ese término activación de endotelio fíjense que los elementos formes entran en contacto con los endotelios nos decían que por el flujo la minapuero el mismo la misma carga eléctrica ni se miraban no las selectinas que son moléculas de adherencia se activan y se pegan los puertos intercambian información que eso está en el sol pero si hay alguna lesión infección alguna cosa que aumente la actividad del factor de necrosis tumoral entonces el factor de necrosis tumoral que es el que activa las moléculas de adherencia activa las integrinas se pega más firme hace rolling las ICAM que son las las intercelulares las PETAM y entonces el pónimo fúndocidad entra a los tejidos y comienza la labor de y este es un endotelio mío que tengo una respuesta tipo 1 ese es el sitio de la lesión que aquí están las bacterias entra destruye con sus radicales libros un poco el tejido y las bacterias y se forma el adrencito que yo me dreno pero aquí mi compadre ocurrió lo mismo pero en todos los endotelios porque fue el factor de necrosis tumoral al adrencito porque él tiene una bacteria del adrencito TH1 y entonces todas las moléculas de adherencia de todos los endotelios activados ¿qué nos produce? siguiente como dice mi prima síndrome de síndrome ¿qué han pido? siguiente ahí sonó siguiente fíjense que si ustedes dicen que tiene hipo o hiper o bueno fiebre o hipotérnia que tiene leucopenia o leucocitosis que tiene patecasa etc yo encontré que la trombocitope la leucopenia la PCR va a tomar los marcadores más creíbles que está que está en un síndrome de respeto farmacéutico cuando hay leucocitosis y hay formas juveniles que ocurren ¿está defendiendo? los leucocitos están trabajando y matando bacterias y cuando esos se acaban en la lucha salen las formas juveniles a luchar es más cuando no hay formas juveniles que hay leucopenia ¿qué se hicieron los neutrófilos en el paciente con leucopenia? ya que ahora las moléculas de adherencia se pegaron a los endotelios se metieron a los ojidos y están destruyendo esos labios entonces cuando un paciente comienza un paciente con una bronconomía y tiene 20.000 blancos al otro día le hacen un cuadremático y tiene 8.000 ¡ah! va muy bien mamola va mal porque esos repositos se están pegando a los endotelios y están empezando a destruir ese organismo el descenso de los repositos debe ser bajo a mí me gusta cuando los pacientes durante toda su etapa aguda tienen 15.000 de los repositos 12.000 porque van bien el problema es cuando bajan desde 10 y la PCR sube porque es directamente proporcional a la actividad de la célula de la gala la PCR se produce en el hígado por actividad de las células de Cúfer que estimula la protección de las propiedades de la fase aguda y cuáles son las propiedades de la fase aguda no me interesa pero la PCR es una porque es el marcador que yo necesito para tomar el paciente entonces paciente quemado empieza que llevo con 15.000 y ya tiene 7 y las plaquetas están en 542.000 y están en 180.000 describen la historia clínica tendencia a la leucopecia y ahora va a entrar en el CIR entonces hay que tomar medidas para entrar en el CIR siguiente los gringos dicen que hay una normoinflamación que llaman masa producida por las citoquinas proinflamatorias que como hay una respuesta que está hiperinflamatoria en muchos pacientes que se llama CIR entonces tienen una respuesta antiinflamatoria mediada por interrupinas 410-13 que es grande entonces lleva al paciente a un estado de hiperinflamación en algunos pacientes que llaman CIR que es el predominio de la respuesta antiinflamatoria la respuesta antiinflamatoria el CIR clínica no existe los gringos están equivocados ¿por qué? para que haya un CIR lógicamente tendrá que haber esta esta y esta es con la ¿cierto? y no hay ni un salvatículo que diga eso todas las situaciones están elevadas pero el CIR no existe uno lo puede producir y es que les digo ¿cómo? siguiente lo que yo digo es que hay un más hay una respuesta hiperinflamatoria y que esa respuesta hiperinflamatoria hace que el factor de necrosis tumoral alfa por la ría extrínseca induzca apoptosis y esa apoptosis masiva ¿qué ocurre? yo el paciente falla muchísimo en mi descuento entonces lo que yo tengo que hacer es pedir una reciente que me hiciera la gráfica y no quiero es bajar esto y ponerla aquí volverlo más que es lo que estoy haciendo antiguamente ¿qué hacía? cuando usaba pentoxifilina yo hice un estudio en los pacientes quemados y encontré que los grandes quemados tienen una PCR alrededor de 100 que cuando sube de 150 al 24 48 horas está en el CIR entonces cuando subía de 100 se ponía pentoxifilina después la neacetilcifilina cuando subía en este momento desde que ingresa le pongo neacetilcifilina como vacío siguiente para que haga esto también dicen los gringos que el CIR se ha producido por todas estas entidades y que cuando es producido por bacterias o virus por una infección se produce la CIR esto es evidente que es una gráfica hecha por las multinacionales que es una y otra siguiente yo pienso que es esto todos tienen su importancia y en cirugía sabemos que un paciente que se le hizo una cirugía y que se infecta pues mayores posibilidades ¿cierto? se hace una patria aquí y pues estamos en la otra todos tienen su importancia pero no predominan más siguiente un hermoso día de verano llegó una residente sin que haber más que llamamos carmanteña que se ha me llevó un artículo factor nuclear de transición de NF capa D ¿por qué se llama capa D? porque fue escrito por primera vez en la síntesis de la cadena capa de la inmunoglobulina G en los dispositivos D es fíjate siguiente este es de ese artículo del factor de transición con la presión 7 del complemento del hipopolisacario pegado a la proteína fijada del hipopolisacario de los radicales libres y los dijeros por el receptor online activan en ese artículo no hicieron eso ¿por qué? porque a nosotros nos dijeron un día que los virus entran se pegan a material genético para la reproducción no es así como antiguo al VIH aprendimos de lo que es la psicología de los virus el virus entra y se toma el material genético femenino de las células ¿cuál es? el de la mitocardia entra al centro energético de las células que son inteligentes los de los ¿y qué hace? daña la oxidación la cadena la posforilación oxidativa para producir radicales libres y los radicales libres agarran aquí está la P65 P50 que es NRK P este heteronímero pegado a la ICA que es la fracción inhibitoria con su presión inhibitoria no hace nada pero cuando llegan los radicales libres y se pegan inicia la posforilación de la fracción inhibitoria este se suelta en la P65 P50 trasloca el núcleo siguiente estas son estas son importantísimas las REL y REL A porque las REL es proapotónica las REL es tumorales y la REL A es antirotónica aquí están los troncos PSL2 siguiente lo cual quiere decir que por eso la costumbre es antirotónica fíjense aquí tan bonito aquí sectorizado pero todos llegan aquí está la MSKPAD con su fracción inhibitoria la ICA-B se suelta y mira la tan bonita entra se pega material genético y empieza la síntesis para producir la fracción inhibitoria para que no sea tan activa en el núcleo segundo factor de crónico superior interperperperón desinterrupta es decir esto tan bonito aquí es cuando el genoma viral se pega en este capa D y se inicia la síntesis de la replicación del peido todos los virus utilizan esta tía para replicar por eso cuando a mis hijos les da gripa quizás su sintoma torta le venga a su insuficiente le daba 600 miliogramas por la mañana en media por la noche un peru de cuidado intensivo pediátrico que está rotando pero tiene una gripa en la la y que tome se una de 600 por la mañana y así usas 2, 2, 2 al segundo 1, 1, 1 1, 0, 1, 1 así porque no utilizo alterio antitosis 2 en el tiempo prolongado porque obviamente me va a frenar en esta capa de la síntesis de interperón gamma y la interperón gamma es importante para distribuir el virus necesito cortar la replicación del virus acudamente y después todo por la mañana media por la noche 1200 el primer día 1200 por la mañana media por la noche 600 por la noche el tercer día 600 600 y al cuarto día ya está sintomático para las regiones las regiones que nos están viendo donde hay dengue hemorrágico donde hay dengue el virus del dengue también utiliza el NFKB para replicar y por qué se produce el dengue hemorrágico porque se activan las moléculas de adherencia se pega el virus a los endotelios se pegan las plaquetas y empieza el fenómeno del dengue hemorrágico si un paciente con dengue se le pone N-acetitis y no no infusión de 50 a 100 miligramos kilodía uno desemos la replicación del virus entonces el paciente no le da dengue hemorrágico si yo supiera hubiera sabido esto cuando estaba en San José el Guaviare no se me ha muerto tantos pacientes de infecanopatía malas porque el transmovium falcíparo de las células en las células en las células en las células en las células hace lo mismo activar moléculas de adherencia entonces en mi querido pueblo hay dos ciudades de este país que se disputan mi cura San José el Guaviare y Bogotá los de Bogotá dicen que son de San José los de San José dicen que son de Bogotá entonces en todas las enfermedades virales por ejemplo anualmente se mueren en esta ciudad 60 niños por el bronceodifis y me cansé yo de decirles se cogen los niños y les da 50 milagros kilodías de DNA de Cisisteina por 3 o 4 días se tiene la replicación del virus cuando damos a Pistos a Pistos volvemos un poquito siguiente fíjense que una vez pegado al material genético se inicia la transición de rena mensajero la transición y se producen dos monómeros que finalmente son el factor de crotitumorada y así la síntesis de citofina de un poco de cosas es el FKD que es el factor nuclear más importante fíjense que en este momento yo estoy manejando al nivel nuclear entonces ah, no, es como es hay ahora estoy haciendo el AP1 es otro factor nuclear de transición entonces fíjense fíjense que la transición que bloquea la transición la P2 cifilina lo que habla de transición la minofilina los detas miméticos hay veces si es chocolate que es una minofilina entonces es cierto que es bueno porque vas a la ciudad de Pantalecólico entonces hay que tomar chocolate y ojalá todo huevito entonces queso se moja a presente donde se inventaron los tubas eso es lo que yo creía ah pues yo creía yo creía que era francisco y así actúan los corticoides pero el problema de los corticoides que son muy de ilusión no se sabe la dosis unos días dicen que hasta dos y otros días que abajo con la vez de aceticis tenemos la ventaja de que debemos un marcador le pongo la infusión de nervio PCR entonces ya les digo siguiente en un paciente de posoperatorio tiene que tener los leucocitos salvamos entonces el doctor dice este se está defendiendo ay mira es que tiene quince mil mejor que tuviera cinco mil se está defendiendo bueno piense que hicieron un estudio en Gringolanda y encontraron obviamente que había mayor mortalidad en los pacientes y los niveles más altos de ellos ¿entiendes? entonces un día glorioso un 21 de abril en el equinoccio en el clima B encontré que la etnia se equipe en la fosula la actividad de ese capa B ¿y cómo lo hace? el glutatio que se produce con la etnia se equipe protege la mitofondria de la producción de radicales del daño que se produce por por es decir no produce radicales de la etnia es el glutatio que se protege y entonces evita la activación de ese capa B entonces si le ponemos a sentir cisterina al virus sin citar respiratorio al virus de la gripa por ejemplo entonces no se puede replicar ¿por qué? dice ¿y por qué no te replicas? dice es que es cerrado de motel no puede replicar y se fregó para toda la vida entonces eso es lo que vamos a hacer uno detemos la replicación dos evitamos una consecuencia por ejemplo ¿cómo se produce el hepatitis el crónico activo? el bendito virus activa perennemente el FKB se produce la hepatitis crónica activa le da el interferón ¿cierto? termina con el hepatóxico cuando se le da el hepatitis crónica o cúrcuma se se modula la hepatitis crónica y se entrega el virus no puede replicar no puede producir lección hepática porque se bloquea también las células enteradas que son las que producen la fibra o nido así siguiente un día el problema que tengo es que nací 20 años antes de mi tiempo pero calculo que en unos 10 a 20 años ustedes van a encontrar esto en todas las literaturas la hepatitis crónica es producida por un estado aposólico siguiente y fíjense lo que han encontrado ay si son dos se romperon los niños fíjense lo que es la vida en sepsis las células inflamatorias que están dañando los tejidos las tisulares una célula que cumplió su función piensa que aposó siendo de su muerte en la célula la mejor definición que encontré es el que hubo vida o muerte en la célula la célula tiene el aparato para en determinado momento tomar la decisión de la célula no es que el linfocito llegue y diga compañera la me llegó mi hora es el linfocito que hizo su actividad el retrófilo que hizo su actividad entre un aposó un día un eminente de unólogo pediatra para que se utiliza los tisulares en los aposó que son hiperatidabronxia pues es que aquí van a poder hacer los receptores para los tisulares que van a tener las tisulares que han los tisulares no han la postura con perenitud y en el retrófilo los tisulares incluyen la postura estos son peren los que están destruyendo en cambio el resto fíjense los cigaditos los pulmoncitos los intestinos y todos entran la postura un linfocito falla mucho en el capacito siguiente entonces si hay un estado hiperistral el organismo tiende a defenderse fíjense que la zona de penumbra en relaciones del sistema nervioso central es tejido con genapotosis como se nos forman los accesos alrededor del sitio entran la postosis el tejido se fibrosa y se forman la secuencia de ese evento inmune respuesta inflamatoria apotosis fibrosa entonces para detener ese estado inflamatorio entran la postosis y se da la mano también lo que ocurrió es que apotosee el cerebro es que es demasiado interesante que nosotros lo debemos como siguiente entonces lo que necesitamos es un marcador saber dónde entonces si ya ya vi que después de los 150 entonces empecé a ponerle cuando subía 100 la línea es el chisteína después vi que de todas maneras trataba de hacer que esto se lo pongo desde que yo entonces paciente con quemaduras grandes lo meto a la unidad de paz intensiva cuál es el objeto de una unidad de paz intensiva es donde se lleva un paciente para evitar que necesite cuidado intensivo porque generalmente la unidad de paz intensiva es el moridero entonces ya los pacientes que ya no ya están muertos no yo los llevo para evitar que se quede y cuando he cumplido mi misión cuando los gases de nosotros son normal entonces yo preveno entonces dije este gran quemado me tocó subirle a 200 a 300 ¿por qué a 300? porque el artículo que encontré donde utilizaron la óptima salta cogieron un grupo de adultos sanos desindicaron polisacarios del peritoneo a la mitad le pusieron una infusión de N-acetil-cisteína a 300 miligramos kilodía a los otros no los que no le pusieron la N-acetil-cisteína empezaron a hacer sí si le pudo ponerle la infusión que era la última salta que he encontrado encontré un artículo que produjeron en un caso le pusieron a 500 miligramos kilodía y empezaron a los pacientes a confinarse más buenos obviamente a esa dosis le bloquean todas las citopinas que son necesarias en su justa medida o en su justa proporción dijo a falta la reina se puso colorada uy señor que pena pero es que ahí son que no podemos prever dice se piensa que hay aquí al caballo apoya para usted o para enterar de 300 los gringos empezaron a usar la nebulización y tuvieron muchos accidentes de anafidaxa por ese porque es que ellos no tienen y la tomada de 600 pero no la de sobre que sabe horrible venden tabletas de 600 de perfecente hay un nuevo producto de laboratorio que no va a ver 20 tabletas de lh de de 600 vale 39 mil pesos de 600 30 sobre de 600 de se llama no sé qué cosas de laboratorio no va a ver valen de 30 y sabroso sabe que bolsa y un trato no tiene que tomar en caso de muerte suspende trato nos no 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 La PCR es bien utilizada. Esto es lo importante, la PBC, la PCR y el cerebro. Uno analiza y uno piensa. Entonces no es protocolo. Entonces una doctora, por ejemplo, muy linda, muy querida, es que el protocolo dice 5 días. ¿Hasta cuándo utiliza acetilispein? ¿Hasta que la PCR baja en 10? Una vez baja en 5 días. Rápidamente. Siguiente. Fíjense que la PCR es directamente, porque uno sabe que una PCR, entonces, PCR es más de 300, le pongo 300 miligramos. Si es 200, le pongo 200 miligramos, pero ya venía a sentir disteña. Y ya 300 a un solo paciente, es un niño que se cayó en una olla en panela, una quemadura hasta aquí, le subió a 800 la PCR. Le puse a 600 miligramos kilogramos el día que tenía eso, y por la tarde ya bajaba a 300 kilogramos. Siguiente. Este es un paciente quemado.